Oportunidad Oportunidad En la vida hay oportunidad El grito más desesperado que puedes escuchar Se halla en el infierno Donde las almas claman un minuto de oportunidad Para aceptar a Jesucristo Tú tienes toda una vida para aceptarle Y ser librado de esa gran condenación Donde solo existe lamento y arrepentimiento Por haber despreciado esta gran oportunidad ¡Corre hacia Cristo, corre! ¡Corre hacia Cristo, corre! ¡Corre hacia Cristo, corre! Oportunidad Oportunidad En la vida hay oportunidad 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 En la vida hay oportunidad Después de la muerte Ya no habrá oportunidad Después de la muerte Lamento y dolor Después de la muerte Ya no habrá oportunidad Ya no habrá oportunidad ¡Soy no habrá oportunidad! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Moisés Quispe! ¡Jairo Domínguez! El amor de Dios Su misericordia fue demostrado en Jesús Si crees en Él, recibe gloria Hoy es la oportunidad El amor de Dios y su misericordia Fue demostrado en Jesús Si crees en Él, recibe gloria Hoy es la oportunidad Después de la muerte Ya no habrá oportunidad Después de la muerte Lamento y dolor Después de la muerte Ya no habrá oportunidad Después de la muerte Lamento y dolor Oh Padre Mi alma está Señor angustiado Clamo a Ti Señor Clamo a Ti a gran voz Padre En piedra Señor de Tu Pueblo Después de la muerte Después de la muerte Ya no habrá oportunidad Después de la muerte Lamento y dolor Después de la muerte Ya no habrá oportunidad Después de la muerte Después de la muerte Después de la muerte Lamento y dolor Música ¿Y dónde están los hermanos? ¡Asto Chaborro! La familia más alegre y bendecida Siempre firmes Con amor Edgar, Miriam, Teófilo, Jesús, Luzmila y Enías ¡Gracias!